Hola, soy Alejandro Gerber, director de Luces Brillantes, un cortometraje que cuenta la historia de un niño que va acompañando a su mamá a una playa en la costa de Veracruz, porque en esa playa se han dado ciertos avistamientos de ovnis y el niño está muy entrado dentro de este fenómeno y descubrirá que eso que él piensa que viene de un planeta exterior es algo muy familiar. Me divierto mucho trabajando con jóvenes y con niños, al contrario a lo que se piensa en la escuela de cine te dicen, nunca trabajes con viejitos, ni con niños, ni con animales. En el caso de los niños yo no estoy de acuerdo porque me divierto muchísimo, hay una energía que ponen los jóvenes actores en escena y en el trabajo, que realmente hace que sea muy muy disfrutable. Este es un cortometraje que pretende ser un corto de ciencia ficción con trasfondo social. En él lo que utilicé fue tomar distintos recursos del género para aplicarlos a una idea final que tiene que ver con que por lo general pensamos que el mal es algo que viene de afuera, pensamos que el mal es esta cosa monstruosa que va a llegar ya sea desde lo demoníaco o desde el espacio exterior o desde el otro. Y nunca nos damos cuenta que a veces el mal, o que más bien por lo general el mal, viene de nosotros mismos. Hubo balazos allá abajo, en el arroyo. Me encontré una crónica periodística de una joven escritora veracruzana, Fernanda Melchor, que está compilada en su libro Aquí no es Miami, que al leerla me detonó automáticamente la idea de hacer un cortometraje sobre ella. Bueno, justo la semana pasada nos avisaron que está, formará parte de la selección oficial del Festival de Morelia, del 13º Festival de Morelia, cosa que me da muchísimo gusto. Varios trabajos míos han estado en Morelia y Morelia ha sido una plataforma muy importante para mi carrera y me da mucho gusto volver con este corto.